Yo lo primero de todo me veo, espero, si quieren los españoles durante mucho tiempo como presidente del gobierno. Vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y desde luego ese es mi futuro y mi compromiso con los españoles y españolas. Y en relación con la segunda de las cuestiones, creo que se llegó en Madrid a un muy buen acuerdo entre Suecia, Finlandia y Turquía y yo espero que Turquía cumpla con su compromiso y que permita de una vez por todas, antes de que se celebre la cumbre de la OTAN en Vilnius, en Lituania, pues el que se adhieran, se integren estas dos importantes democracias y que por tanto juntos hagamos de la OTAN un espacio mucho más fuerte que en buena medida lo necesitamos. Lo necesitamos todos para disuadir la amenaza real de una autocracia, de un líder, en este caso Putin, que claramente está violentando el orden internacional basado en reglas y la seguridad europea y por tanto la seguridad global.